¡Suscríbete! Y vamos a buscar el tweet llamado Music4me, aquí está, vamos a instalarlo, para esto no necesitamos de tener ninguna repo, simplemente tener hecho jailbreak, ya que lo instalamos, no nos va a cerrar Spring ni nada y nos va a aparecer un icono hasta abajo, ahí está, M4M, ese es el icono, lo vamos a abrir. Y como pueden ver en inicio tenemos las descargas, lo que hemos hecho, en buscar vamos a buscar el artista que queramos, por ejemplo yo voy a buscar Miguel, y ahí está, la verdad que tiene un muy buen repertorio todo esto, ya yo por aquí, por ejemplo busqué música y acá ya buscas videos, pero yo quiero música. Y si quieres descargar una canción, vamos a seleccionar la que quieres, por ejemplo, la podemos escuchar antes o simplemente descargarla, yo la voy a descargar, y aquí están descargas, van a ver cómo va descargándose. Vamos a esperar un poco en lo que se descarga, y en lo que se descarga, pues nos invito a que se suscriban al canal, le den me gusta al video y se pasen al canal a ver todos mis videos, para seguir con esto, y pues más que nada para la ayuda. Bueno, aquí ya se me descargó, y aquí está la canción, para mandarla a la biblioteca musical, vamos a apretarle a la canción, y le vamos a poner importar canción. Recuerda que si este video te sirvió, pues te invito a que cheques los demás videos en mi canal y te suscribas, y también que le den like a la página de Facebook, Apple Iphoneático, en la descripción les dejo el link. Y bueno, aquí ya se me pasó, vamos a ir a la música para que vean, este, la música. Vamos a buscar un link. Y ahí está. No la reproduzco por razones de copyright, pero bueno, ahí está la canción, y espero les haya gustado, amigos, el video. Y pues no olviden suscribirse y darle like si les gustó, y los invito a que le den un vistazo a mi canal, y esto es todo, amigos, bye.